No había llorado jamás de amor, de gozo y de paz No había soñado tener un padre así, tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor, nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz, me seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender, hasta que un día inundaste mi ser Gracias te doy Padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad No había llorado jamás de amor De gozo y de paz, no había soñado tener un padre así, tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor, nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz, me seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender, hasta que un día inundaste mi ser Gracias te doy Padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad Nunca valoré tu amor, nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz, me seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender, hasta que un día inundaste mi ser Gracias te doy Padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad Aleluya, en los pasos yo guiar a nuestro Señor en un buen camino Un amén pero fuerte Aleluya, gracias Aleluya, gracias Bueno, mis amados hermanos En un momento ya viene Marcelino Ah, Daniel Viene Daniel, después Marcelino Ah, revelación Bueno, pero ya viene Marcelino con el acordeonazo ¿La cantamos o no la cantamos? ¿Vivir cantando? ¿Jesús la yitzbocol? ¿Los dos? Bueno, ¿cuál primero le aguantamos? Perfecto Perfecto Aquí viene Bonita esa rosa, sí Aleluya Aleluya Gracias Padre Jesús la yitzbocol ¡Hasta se River! ¡Hasta se offrema! ¡Hasta se offrema! ¡Y Dinner時ía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!